Se terminaron las campañas, los funcionarios regresan a sus trincheras, momento de resolver las carencias. En Coahuila, una de las más apremiantes es el estado de las carreteras. En el estado de Coahuila hemos rebasado los 200 personas fallecidas, considerando Saltillo y otras partes del estado, más las muertes en las carreteras estatales y federales, pues sí llega a ser un alto el número de personas fallecidas. En Coahuila hay un total de 9.124 kilómetros de carreteras, de las cuales 2.330 corresponden a caminos estatales pavimentados, 1.291 a carreteras rurales pavimentadas, 3.629 a caminos rurales revestidos y 1.850 kilómetros de tramos federales. Producto del New Shoring, cámaras empresariales han llamado desde el 2023 a que se haga una fuerte inversión en la infraestructura carretera. En caso de tener mejores caminos, la entidad de manera automática subiría su nivel de competitividad. Creo que tenemos todo lo necesario para recibir las inversiones, sin embargo, a largo plazo, con el boom que se va a venir para la comarca lagunera, se va a requerir mucho más infraestructura de la que actualmente contamos. Dentro de las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, incluyó terminar la ampliación de la carretera federal número 57 desde San Luis, Saltillo, Monclova y Piedras Negras. Resta esperar que la promesa de campaña se haga realidad y contribuya a mejorar las precarias condiciones en las que se encuentran las carreteras de Coahuila, particularmente de la región centro, hasta la frontera con Estados Unidos. Meganoticias, Jorge Espejero.